hoy vamos a hablar de qué es un decanter y para qué sirve en el mundo de los vinos que además es fascinante yo no soy una experta no soy no soy sommelier ni enóloga pero sí me gusta muchísimo este digamos elemento es muy importante porque porque en el mundo de los vinos hay que tener claro qué hacer con ellos pero básicamente cuando vamos a tomar vino rojo no vino blanco ni vino rosado este es un decante que se utiliza para dos cosas básicamente una para oxigenar lo y eso le va a permitir le va a dar un sabor muchísimo mejor porque el vino ha estado en barrica por meses y a veces por años entonces eso le va a permitir que sepa mucho mejor y dos porque cuando los vinos han estado en barrica tienen unos sedimentos y producen como unas unos unos pedacitos pequeñitos que uno dice esto me estorba eso no cambia el sabor pero sí afea un poco el vino entonces cuando se ponen en el decanter se asientan y quedan en la parte de abajo lo ideal es servirlo siquiera unos 10 15 minutos antes dejarlo reposar y luego ya servirlo en las copas hay una gran discusión sobre si uno cuando va a cambiar de vino debe lavar el decanter o no casi me produce un divorcio en mi casa porque yo dije que no lo laváramos porque el agua me queda abajo y después me va a dañar el sabor del vino del que viene entonces yo insistía en que no lo ideal es que cuando se cambia de vino se cambia de decanter porque lavar un decanter también tiene su ciencia porque el decanter cuando como utiliza el vino tinto entonces va quedando un poquito manchado y se ve rosado abajo y no sabe cómo lavar entonces simplemente echarle agüita no lo lava la recomendación es agua caliente con jabón echarle arroz crudo sacudirlo por un buen rato después dejarlo reposar lavarlo y volver a repetir esa operación dos o tres veces eso quita la mancha pero volviendo así uno utiliza el decanter uno para cada vino es lo ideal es realmente lo ideal o sea que a utilizar el decanter cuando estén tomando vino rojo que les va a saber muchísimo mejor y va a lucir más bonito si les gusta este tema del like compartanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal si tienen algún comentario en la parte de abajo lo pueden hacer nos vemos en la próxima